Señoras y señores, el show número uno del país, el show de Piolín, se complace en presentar para toda la Unión Americana al gran comediante, Jaime Rubiel. ¡Jaime Rubiel! Pues bienvenido, amigo. Mi hermano, precioso hombre, muchas gracias. Hoy, como anoche nos desvelamos, hoy vengo hablando como parezco perro ñero. ¿Fue el desvelado o fue la crudota que traes? Pues dos cosas, están combinadas. ¿Te entró la cruda? No, nomás tomé. Vamos con la ruleta a la risa. ¡Chistes y de todo, paisano! Oye, pero tres invitados también. Sí, 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 traigo aquí toda la corte de... se llama la corte de insanos de Los Ángeles. Son delincuentes, ¿verdad? Por la cara. Pues ya ni los rateros los quieren. A ver, arrímense, agámonos que cuenten chistes de la ruleta a la risa. Viene también Polín, miren nomás. El buen Polín. Sí, hombre, bienvenido, paisanos. Gracias a ti, gracias a ti. Un gusto verte. Un gusto verlos. Ok, entonces, con los chistes, mi querido Jaime. Este, ok. ¿Decentes o cómo? Decentes, sí, decentes para toda la familia. Este, ok. Val, primero. Llega una... Es una niña con su abuelita, 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 preciosa. ¿Me alejas jugar con tus boobies? Y dice la viejita, dice, sí, pero no te las lleves muy lejos. ¿Qué hiciste? Eh, chiste, Polín. Eh, le dice la esposa a su esposo, mi amor, déjame ir a una despedida de soltera, por favor. Dice, sí, mira, vieja, es como el refrán, ojos que no ven, déjala correr. A ver, el refrán así no va, por eso usted tampoco va. Chiste, preséntamelo, Alex, por favor. Bueno, claro que sí, mi piulín. Este, resulta que no me sé ni uno, no me sé ni uno. Ahí le pueden encantar. A ver, preséntame aquí al paisano. Este, mi paisano, este, directamente te paro, de ando. Échale, mi crees. Sí. A ver, a ver, a ver, un matrimonio le dice, oye, amor, ya te pasaste de gastos, gastas mucho dinero en alcohol, ya deja de chupar. Dice, yo gasto dinero en alcohol, no. Tú gastas dinero en maquillaje. Sí, pero yo el maquillaje lo uso para, para verme guapa. Y le digo, yo, ¿para qué crees que chupo? Para verte guapa. De parodiando a otro paisano, mira más. Bienvenido, ¿qué pasó, DJ? ¿Qué me decías? No, no, no dije nada. Ok, chiste, mi querido Jaime Ruel. Era, sé que será, celebrador que estamos terminando el mes del amor y la amistad. Estaba en el país de los marranos. Este, va el marrano por su marrana, ¿no? El 14 de febrero. Llega, toca el timbre y ya sale la marrana y dice, ay, ¿cómo estás, gordo? Y el otro, te vengo a llevar a cenar. Y se van a cenar a un restaurante de marranos. Bien lindos ellos, piden su Uber y todo el rollo, muy elegante. En total, que llegan ahí donde está el restaurante de los marranos y este, y los recibe el capitán de meseros marrano, ¿no? Este, muy, bienvenidos, muy, pásenle. Ahí está su mesa y ya lo sienta y dice la chava, pero, pero, ay, qué lindo, pero aquí este restaurante nunca había venido. ¿Qué es la especialidad? Dice, mire, tenemos, este, tortas de estiércol. Dice, ah, caray. Sí, estiércol fresco. Dice, este, pues han de estar muy buenas. Y dice el marrano, ¿no? Dice, sí, yo aquí he comido seguido. Dice, le te recomiendo las tortas de estiércol. Dice, tráigale una, por favor, aquí a mi novia y a mí, tráigame una, pero con todo. Dice, ¿qué es todo? No, pues con todo, cebolla, ajo, todo lo que lleva el estiércol. Y ya se iba el capitán. Dice, bueno, sí, ahorita en un momento se los traigo. Y dice la muchacha, ay, permítame, por favor. Dice, sí, dígame. Dice, a mí mi torta me la trae, este, con todo, pero, pero sin cebolla, porque luego me apesta el hocico. Desde Ocotlán, Jalisco. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. A todos los Estados Unidos. ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? El show de Piolín. El show número uno del país. ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? ¿Qué venimos a Estados Unidos? ¿Qué venimos a Estados Unidos? Gracias.